ahora que tú hablas de que es tan feliz dedo este joven que estuvo grabando un vídeo en el puente de la 17 fue allá con un pamper una vagina y paran el tráfico para eso lo agarran yo lo vi en el segundo punto de o si el joven lo está detenido ya y será sometido a la justicia ahora fue un respeto pero ese es el vídeo que está hablando el periodista de que hicieron un vídeo una 27 sí sí él agarró el tipo grabando yo entró en medio frente a una onza tú sabes que la once grande el tipo de la once para no pasar por arriba se paró y ahí está el tránsito automáticamente ya detenido él se llama el ñato inc se llama el pana mira aquí el ñato y ese fugitivo porque ese fugitivo se encontraba en el departamento de la djc donde se presentó para dar declaraciones de por qué también verdad y comparecer ante la justicia pero dice edwin que él cayó preso míralo aquí aprecian hombres que paralizó o bueno a bueno porque él fue y se entregó al ministerio público ya luego que ese vídeo míralo ahí pero él tiene una foto que hace dos horas hace de qué tiempo publican eso no eso fue hoy eso fue hoy porque él estaba en el ministerio público mira mira la foto aquí donde estaba en el ministerio déjame mandársela a los muchachones aquí en la república dominicana hay que poner par de ejemplos y no como se lo pusieron con el cherry porque lo del cherry te se entiende ok que fue un símbolo patrio que por respeto que yo cuanto pero hay que poner par de ejemplo yo estoy totalmente de acuerdo de que si se pueda regularizar el usted poder utilizar espacios públicos para grabar vídeo con un permiso o una autoridad una autorización una vaina porque por ejemplo imagínate tú que yo te mando la barriga y yo vaya en un tapón huyendo por mi casa y que aparezca un infanate como éste que voy a hacer yo en el medio del carro y que yo voy a hacer o que yo tengo una emergencia y que tengo una persona mala que se puso que se puso mala que el corazón o el asmático que se está oficiando y que tenga rápidamente o cómo llega una ambulancia el 911 rápido a un lugar así mira tú sabes que mira mira lo que sucede a veces si está está claro dos galletas lo que queda le está claro de que para tú grabar un vídeo o elaborar un vídeo en cualquier lugar tú tienes que pedir un permiso ahora ahora no deben de meter preso al muchacho ahí deben de meter preso al que el que le consiguió sal que le cedió el permiso no grabar que no tengo permiso nada incluso arriba del elevado ahí en donde él estaba grabando había un amé y tú sabes lo que le hizo en el vídeo damos a ver si encuentro el vídeo él agarró ellos estaban en la acera como el hermano patiño el puerto de oro patiño por ejemplo que cerrado hace aquí una barandilla para tú caminar a los lados ellos estaban toditos para los lados en un momento le hizo así y entró en el medio y paró el tránsito a terror sin ningún permiso y el amé que hizo que va a ser no estaba no había amé si había un amé tú amé si te voy a conseguir vídeo ahora mismo te lo voy a conseguir vídeo dale dale pero míralo aquí ahora dice le pido perdón a dije sed y a todo el pueblo dominicano por lo sucedido entiendo y admito que estuvo mal espero que todo salga bien escribe el nombre del pañal como también se le ha llamado el hombre del pañal ahora el nombre del pañal el hombre del pañal pero él se llama en instagram ya que es lo arroba el ñato inc se llama el pana déjame ver si ubicó el vídeo para que usted también tenga la noción de lo que estamos hablando algo aquí está y el vídeo ss 1 después de ser una escena o parte de lo que de lo que trata de enviarle eso a alguien que se ve donde si hay un agente de la de la djc anteriormente no está grabando mira él estaba saliendo ahí no el otro ángel el link que te mandé ahí están ellos en el ministerio público en el interés a mí dame tu leche ahí en esa imagen en el link que te mandé entonces se ve el vídeo donde ya en plena vía pública él se mete a terror y para una onza y frente a la onza sal a dos ratreras bailarinas que somos las tres de cada vez de una pela con chancleta y un tirigüillo para mire esa vaina y ya usted con una situación estomacal que le cayó una comida más usted va huyendo por su casa loco para nosotros imagínese usted mira mira el vídeo mire ese vídeo que miren la gente de este lado mire la gente parado lo viste la gente del teléfono y mira en este vídeo no se puede apreciar entiende mira la gente entonces dónde estamos nosotros para como dominicano el señor es una o le pasan un menudo a la gente la gente se gana esos dos mil ahí tranquilo puede ser posible como que ahí no está pasando nada ay 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 míralo así no bárbaro ahora estás tú de acuerdo luís entonces que que haya sido detenido sí sí está bien y que le pongan su sanción bacana también ahora ahora que él va a subir los vídeos de youtube tú te imaginas que en ese momento estuviera transitando una ambulancia con un paciente y el tapón no permite de que la ambulancia avance entonces que tú crees que va a suceder en ese momento que tú crees que no se muere una gente de una gente se muere recuerda que anteriormente a esto hay gente que han grabado en ese puente secreto grabó mi noche que era una buena parte obra canción del pero fue de madrugar pero pero también no detuvo el tránsito porque tú puedes grabar en el puente de la 17 pero que fue de madrugar o sea de madrugar que no hay tránsito él entraba y los muchachos entraban cuando no venía nadie vamos a grabar esta escena ahora ahora yo te voy a decir una vaina yo te voy a decir una vaina como el pana nadie lo conoce y lo que está forzando la jugada para poder pegarse cuando viene a ver el maldito sistema que tenemos en este país no no le hacen nada él tú me entiendes pide perdón y para tu casa exacto al cherry le pasó lo que lo que le pasó porque un artista popular y todo el mundo lo conoce aquí republica dominicana pero el hombre del pañal se está dando a conocer ahora porque lamentablemente ya así es que estamos nosotros dominicanos que por un like por un view hacemos cualquier cosa que se nos ocurra la cabeza y eso está bastante mal de usted para el tránsito para usted grabar una escena mi hermano usted puede grabar eso de noche grabé eso de noche no en pleno día parando el tránsito y de todo pero como te digo el sistema de nosotros queda mal le por le montan una persecución al artista urbano destacado en el país cuando viene a ver no la escena ve lo que tú dices él estaba él estaba vaina preso verdad claro y hace dos horas subió una foto entonces pero escucha entonces yo quiero que tú lleguemos al punto medio cuál es más importante dentro de la falta o cuál falta es más pesado más fuerte la de cherry tirarse la fuente o la de tu parada el tránsito a salir en la vía pública en paños menores y exhibiendo y pronunciándote con una canción un poquito fuera de tono cuál es más fuerte lado lado tan fuerte pero pero una de las otras que es más fuerte la del ser y más fuerte no la de cherry más fuerte más fuerte sí porque es como te estoy explicando fuente cherry es un artista reconocido aquí en república dominicana y la gente de una vez le dieron fuego con todo sí pero no es porque haya sido reconocido que mamá popular pero es lo que la falta está está más si lo hago yo no pasa nada yo que lo haga tírate del monumento ahí sale de la ropa y no empapé y no empapé está para rabo está para rabo no pasa nada luís no pasa nada tú sabes cómo me vas a catalogar como un loco más listo loco y ya si el vídeo se hace viral y la gente le coge con eso chris te mete en tu par de días pero es lo que te digo ahora si no se hubiese grabado nadie dice nada me van a suerte en banda de una vez de una vez me van a suerte en banda llévate de mí llévate de mí ahora que lo haga un kiko el crazy que lo haga un mayor para que tú veas preso a las dos horas de una vez lo salen a buscar con una corda como que ellos son los criminales más grandes del mundo y lo meten preso